Oración para librar a nuestros hermanos de la masturbación Padre Santo, con la intercesión de Tu amado Hijo Jesucristo y la iluminación del Espíritu Santo, asiste a todos nuestros hermanos y hermanas que están aquejados por el grave problema de la masturbación. Muchos de hecho sufren el no poder liberarse de esta práctica que está en contra de Tu voluntad divina. Haz que aquellos que no sientan culpa comprendan que se trata de un desorden que debe ser conversado con un sacerdote. Te pedimos que lo libres de De las cadenas de la soledad, de la baja autoestima, de la inseguridad, de la intranquilidad del alma, del aburrimiento y la ansiedad, de los estados depresivos, de los estados de ira, Del odio hacia sí mismos, de las obsesiones sexuales, de buscar ocasiones que estimulen esta práctica, como algunas películas de la televisión por cable, la pornografía, la música con letras provocativas y las fantasías sexuales, de la tentación de masturbarse, de la masturbación compulsiva, de la esclavitud de la masturbación, de las culpas y recriminaciones, de la falta de amor y atención del cónyuge cuando están casados. Del pensamientos modernos que la catalogan como parte del desarrollo personal y no como una grave falta que degrada al hermano. De pensar que podrán salir de este hábito sin asistencia espiritual. De creer que este tema es de poca importancia. De hacer del sexo un ídolo. De la vergüenza de confesarse con un sacerdote. Te pedimos, Padre Santo, que los asista y los ayudes para que nuestros hermanos comprendan que muchas veces es el mismo demonio quien los mantiene encadenados y sumidos en la desesperación y en el convencimiento permanente de que son incapaces de vencerla. Te pedimos que libres. A los niños, a los adolescentes, a los adultos solteros, a los adultos casados, a los separados, a los viudos, a los ancianos, a los seminaristas, a los religiosos, a las religiosas, a los sacerdotes y diáconos. Que aquellos que sufren de este flagelo comprendan. Que siempre van a tener la asistencia amorosa de Dios si lo solicitan. Que no importa cuántas veces recaigan, siempre está el perdón de Dios a las almas que tienen, el firme propósito de cambiar. Que Él siempre continúa dándonos la gracia de volver a intentarlo una vez más, a pesar de las frecuentes caídas del pasado. Que en el confesionario no debe omitirse por ser un problema moral. Que deben solicitar la ayuda de un sacerdote, quien verá si es necesario la ayuda psicológica. Que después de cada caída, pedir perdón y volver a intentarlo. Que deben tratar siempre de estar en el mundo real y no en el de la fantasía. Que no están solos, hay muchas personas que sufren de lo mismo. Que esta costumbre, si no le ponen freno, los aleja de Dios y de los sacramentos, y que pueden, en ciertos casos, hacerlos perder la salvación eterna. Que el masturbador tiene que aprender a decir no, en bien de un sano fortalecimiento. Que si una persona es sincera en su vida espiritual, en su esmero por amar a Dios, es probable que no consienta el acto de la masturbación. Que sin la ayuda de Dios es imposible vencerla. Padre Santo, haz que todas las personas que sufren por esta causa puedan manejar y eliminar esta práctica. Asiste a todos tus hijos que sufren por este flagelo y toma nuestras oraciones para que puedan romper las cadenas que los atan. Le pedimos también que los protejas de los dardos incendiarios del demonio. Que comprendan que siempre estará tu asistencia y perdón, y que si vuelven a caer, no se aflijan y que acudan a los consejos de un sacerdote. Por Jesucristo nuestro Señor, que con el Padre y el Espíritu Santo, vive y rena por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.